Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a compartir con aquellos pescadores que utilizan una GoPro para grabar sus aventuras o que utilizan una GoPro para grabar las aventuras que quieran, independiente si son pescadores o no. Es un filtro polarizado para la Hero 5 Black. No hice un video para la Hero 5 Sechon, pero básicamente es la misma marca con la diferencia que este que tengo acá polarizado está pensado para la Hero 5 Sechon o la Sechon también sirve. En el caso de los que pescamos es bastante útil porque el brillo del agua molesta mucho en la edición, la imagen no se ve bien, además los colores con un polarizado contrastan mucho mejor. Decidí comprar una para la Hero 5. La ventaja que, bueno, ya saben que salió la Hero 6, es que la Hero 5 y la Hero 6 comparten la misma forma y tamaño, por lo tanto, si más adelante en el camino logro dar con una Hero 6 en buena oferta, es más probable que venga la Hero 5, pero me quede con este accesorio. Abrámoslo para ver de qué trae. Seguramente bastante sencillo, al igual que el anterior. El anterior me refiero al que compré para la Hero 5 Sechon. Los videos, por ejemplo, que hice en el vlog número 18, utilicé esta cámara con este filtro. El error que cometí es tratar de utilizar Protune en modo flat y hasta el momento no he mejorado, o he mejorado muy poco mi calidad de ajustar el color en software. Normalmente uno el flat lo hace para eso. Ahora voy a probar cómo funciona sin flat en modo normal. Los videos que van a ir saliendo o ya salieron, normalmente hago muchos videos y los voy publicando de a poco. Así viene en la caja. Trae, bueno, la caja, un pequeño manual que indica dónde usarlo. Dice que el polarizado se usa cuando se trata de reducir el brillo o reflejo de superficies que reflejan, valga la redundancia, superficies que reflejan para incrementar la saturación del color. En este caso, porque hay unos que se mueven, este en este caso es fijo. Lo otro que recomiendan es mantenerlo siempre limpio y cómo instalarlo. El loop que ven ahí se va hacia abajo. Vamos a probar. El loop al que se refiere es ese. Antes de eso, seguir mostrando los contenidos de la caja. Venía un pluma vis protector. Mostrar la caja. Dice que es una solución profesional para reducir la reflexión o el brillo. Y mejora la saturación de los colores. Vamos a dejar eso ahí. El resto es puro cartón. Además incluye una calcomanía y un estuchito. No sé si caberá la cámara en el estuche. Sí, perfecto. Indica que esta parte va hacia abajo. Supongo que... Así es como se monta y queda impeque. Probemos el estuche protector que viene genial para guardar la GoPro. Voy a dejar un link en la descripción del video. Este lo compré en Amazon. Pueden ver... Voy a dejar un link también en la descripción del video donde hice un unboxing de muchas cosas. Y entre ellas venía este filtro. Le voy a pegar una buena limpia al lente. Y lo voy a dejar puesto porque... Yo usualmente filmo en lugares en donde hay reflejo. Y el agua es uno de ellos. Vamos a ordenar acá. Lo otro. Comentar que en este caso. Aquí al lado dice PL por polarizado. Se los comento porque también hay filtros ND. Para ajustar el shutter speed de la cámara. Dado que son automáticas. Al oscurecer un poco. La cámara ajusta automáticamente. Por lo tanto por eso dice PL ahí. Para tener claro que es el filtro polarizado. En el caso del polarizado. Que ven en esta cámara. No dice nada. Bueno. Lo que voy a hacer ahora. Es mostrar un par de imágenes. No mucho. De cómo se ve con filtro. Y cómo se ve sin filtro. Y cómo se ve sin filtro. Eso era amigos. Muchas gracias por sintonizar nuevamente el canal. Agradecerles a todos ustedes. Por su participación. En los distintos medios electrónicos que tengo. Si les gustó el video. Denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse en el canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse. No olviden de suscribirse. Gracias.